Son ocho letras que encierran tres programas sensacionales, animados, diferentes, divertidos. En Vida TV se reúne un super equipo de los más atrevidos, que entre música, bailes y bromas, llenan tu vida de color y alegría. También tenemos uno de los clubes más selectos del universo, donde si amas el reto y los juegos entretenidos, te sentirás como en casa. Y ellos te tienen lo último sobre el mundo del entretenimiento, en un estilo corneal y muy ameno. Los santos reventón que se armó, pero no dejaron entrar a los medios de comunicación, se tomaron que fuera toda la fiesta. Entérate de lo que pasa y no lo dejes para mañana, pues tu cita es hoy. ¿Que si hay variedad aquí? Descúbrelo por ti mismo todos los días de la semana, solo en Galavision. Hola? ¿Quieres un home phone? Mother! Oh, yeah. Things are fine. Si tu home phone ha sido desconnectado por alguna razón, call Metro Teleconnect. We'll turn your home phone back on without you paying the old bill off. It's that simple. There's no way to get turned down. All right, well, we'll talk to you soon. So if a home phone is really what you need, call Metro Teleconnect and come in, out of the cold. It's warm in here. La repatriación a México de Gloria Trevi se acerca. Por eso Galavision te cuenta su historia. Síguela paso a paso. ¿Quién en mi lugar no viene con lo que yo estoy haciendo? Esta noche, a las 8.07. A continuación, Western Union Fútbol Mundial. ¿Usted es una de esas personas que quiere sudar sin esfuerzo alguno y desde la comodidad de su hogar? Introducimos Sauna Twin. Sauna Twin, con su termorregulador de temperatura y su combinación de dos fajas en una, es el sauna portátil que en tan solo minutos le hará sudar en aquellas partes tan necesarias de su cuerpo como son abdomen, cintura, cadera, espalda y muslos. Sauna Twin, con su termorregulador de temperatura, está compuesta de una tecnología avanzada que aplica el calor adecuado, haciéndola más efectiva para hacerlo sudar sin esfuerzo alguno desde la comodidad de su hogar. Use Sauna Twin con su termorregulador de temperatura y comience a sudar inmediatamente. Solo llame gratis al teléfono que aparece en pantalla y ordene su Sauna Twin portátil con termorregulador de temperatura, dos fajas en una. Y eso no es todo. Si llama durante este programa, reciba gratis este extraordinario regalo cuyo valor es de 40 dólares. No espere más. Marque el teléfono que aparece en su pantalla. Nuestras operadoras esperan su llamada completamente gratis. ¡Qué fácil es con Sauna Twin! Pues el curso lo considero, ¿verdad? Un pasaporte al éxito. Yo me siento orgullosa de decir, yo tengo inglés sin barreras. Los clientes de inglés sin barreras no se cansan de hablar. Yo les recomiendo este sistema para seguir adelante. Inglés sin barreras conversacional está en boca de todos porque le hace sentir parte de la vida en este país y parte de la conversación. Vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde estás? Yo tengo aquí 38 años y apenas el año pasado mi esposo me lo regaló y lo que no aprendí en 38 años lo aprendí en un año. Efectivamente, la gente que aprende con inglés sin barreras habla muchísimo. ¡Inglés! Inglés sin barreras definitivamente es the only way. ¡Súper buenísimo! Marque el 1-800-443-1111 ¿Por qué? El escrito está escrito en inglés 1-800-443-1111 Go clean the bathroom. Fit floor. ¿Cómo dijo Don Beto? Speak English. I said fit floor. Fit floor. Mejor que sustrarse de veras es llamar a Inglés sin barreras. Invierta en algo bueno. Invierta en usted mismo. Con el nuevo Inglés sin barreras conversacional usted siente como que participa de la conversación en inglés. Tiene todo. Está completo. Explíqueme en español y uno entiende más. A mí me encantado. Exija las 14 herramientas de construcción del inglés. Pablo, ahora que hablas inglés, puedes lidiar directamente conmigo. Mr. Williams, pensé que nunca le preguntarías. 1-800-443-1111 1-800-443-1111 Usted vino a este país a triunfar. 1-800-443-1111 Muévete y empieza a bailar. Es celebración la colección de éxitos bailables más calientes de todas las épocas. 1-800-443-1111 Celebración la colección de éxitos pintor. Más de una hora de los éxitos bailables más calientes que tú adoras Por solo 16.99 en disco compacto o cassette Llama ahora y recibe 19 canciones adicionales absolutamente gratis Después tendrás la oportunidad de escuchar otra selección de música de los 60 Sin mínimo de compra, cancela cuando quieras Celebración no se vende en ninguna tienda, así que llama ahora y prepárate a bailar Por favor, llame al 1-800-632-0707 O mande al 16.99 más manejo y envío para dos discos compactos o dos cassettes a la dirección en la pantalla 1-800-632-0707 Llame ahora Lucha libre, continúa en breve Perfume de Gardenia Disfruta de los más bellos recuerdos Canciones que encenderán la llama de la pasión en su vida Mantenemos un... Ahora, Time Live presenta La verdadera colección del bolero Aún preso irresistible Con Ana Gabriel, Tania Libertad, Los Panchos y muchos más 30 apasionantes éxitos en dos fenomenales CDs por solo $19.99 Pero espere, si llama ahora, obtendrá completamente gratis un disco adicional y 12 éxitos más cuando pague por su orden Esta es su oportunidad de ser dueño de todos los grandes éxitos de los ídolos del bolero Las canciones que los hicieron famosos Llame ahora para recibir 42 éxitos a un precio especial Usted tendrá la oportunidad de probar otros álbumes de boleros en su casa Y con Time Live no hay mínimo de compra Satisfacción garantizada Boleros no está disponible en tiendas Así es que, llame ahora Y pensar que nunca más Llame al 1-800-496-6622 O mande a $19.99 más manejo y envío para dos discos compactos a la dirección anotada Llame ahora a 1-800-496-6622 Lucha libre, continúa en breve Cuando amigos están juntos No ni siquiera penses sobre eso Nada Puede darles miedo Harry Potter en la Chamber de Secrets Clásica de Peque, el segundo año ahora exhibiéndose ¿Sabía usted que permanentemente el cuerpo humano produce un elemento? ¿Que en cualquier instante le puede salvar la vida a una persona? La sangre ¿Sabía usted que nuestro cuerpo es la única fábrica de sangre segura para transfusiones? No hay otra Cada uno de nosotros puede donar sangre 3 o 4 veces al año Y ayudar a salvarle la vida a otra persona Recuerde, esta decisión tan importante depende solamente de usted Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud Esta cápsula es capaz de prevenir el resfrío y hasta de retardar el envejecimiento Es la vitamina E En selecciones encontrará artículos que le ayudarán a vivir mejor ¿Cómo convertir a sus diávitos en angelitos? La respuesta está en selecciones Ninguna otra revista podrá aconsejarle mejor En selecciones también encontrará inspiradoras y fascinantes anécdotas de personajes y artistas de fama mundial Llame ahora y le enviaremos gratis un ejemplar de la revista Con historias que le conmoverán y artículos de actualidad Si a usted le gusta selecciones, le enviaremos 12 números más por solo $19.97 Además, recibirá gratis una cámara para tomar espectaculares fotos panorámicas ¿Sabe que hay formas de bajar de peso sin privarse de suculentos platillos? Entérese en selecciones Llame ahora, suscríbase y reciba gratis tu cámara panorámica Selecciones, historias de la vida, consejos para vivirla mejor ¿Me permite? Cuando usted adquiere un curso de inglés, ¿sabe quién está detrás de él? Soy Plasio Domingo Pocas decisiones en la vida son tan importantes para usted Como aprender el idioma que le permitirá superarse en este país Detrás de Inglés sin Barreras hay una organización seria y sólida Con casi 30 años de experiencia Y más de 700 personas trabajando para ayudarle a realizar sus sueños La última edición de Inglés sin Barreras es el curso realizado en Estados Unidos Especialmente para las necesidades del hispano que vive en este país ¿Tienes ojos blanco? ¿Cómo estás? Si sabe de algún negocio mejor que aprender inglés sin barreras Hágalo 1-800-443-1111 ¿Por qué no piden un curso a ver si les convence? Y en caso que no fuera así Dígales que Plasido les ha dicho que lo pueden devolver 1-800-443-1111 1-800-443-1111 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.